Hola a todos, soy Carl Johnson, y en este vídeo les mostraré dos glitches y uno de Asterix del GTA San Andreas, ahora síganme porque los iremos a ver en este mismísimo momento XD, vamos, el primero de los glitches se encuentra en una casa por aquí cerca, vamos allá. Necesitaremos un auto pero eso no es problema. Vamos a la calle. Tú, baja del auto que lo necesito. No, este auto es mi regalo de navidad. Pues no me importa gilipollas XD, ahora es mi regalo. Esto no se quedará así, te atraparé y te dejaré más muerto que Colmack Cardi de los Beatles XD. Toma aplastamiento de polla con auto XD. Ah, mi polla, joder. Ahora sí podemos irnos tranquilamente hacia el lugar del glitch. Ah, joder, me golpeé la polla con el volante. Joder, gilipollas, mira lo que le hiciste al puto coche. No me importa porque estoy haciendo un vídeo XD, miren ya hemos llegado, es aquí. Joder, no te vayas imbécil que me tienes que pagar el auto. No te pagaré una mierda gilipollas XD, soy la leche. Aquí es, me bajaré del auto y les mostraré el lugar. Preparados, 3, 2, 1, aquí voy. Ja 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 XD, de soy la leche apuesto a que no se esperaban eso. Bueno, aquí está el glitch, será mejor que nos vayamos porque tengo que mostrarles el siguiente glitch y además este lugar me da miedo XD. Bueno, vamos afuera a buscar un auto para ir al siguiente glitch. Creo que tomaré esa bicicleta porque así iré más rápido, baja gilipollas. Joder, mi bicicleta de los cojones, maldita pandillero. Joder, los vallas me disparan, bueno me importa una mierda XD. Joder, ¿y tú por qué cruzas la calle? Para llegar al otro lado XD, me morí. Bueno, ahora que murió ese gilipollas vamos al edificio. Ahora vean lo que pasa cuando camino del lado de la puerta hacia la pared. Ahora simplemente volvemos a entrar. XD, el lugar está hecho mierda XD. ¿Qué mierda? Joder, gilipollas, ¿por qué gritas? ¿Qué te importa hijo de puta? Bueno, ahora vayamos a Leastered, que está en el burger shop. Vamos. Dame el auto, gilipollas. No, mi auto nuevo, mierda. Ahora me iré en la bici XD. Joder, entonces ¿para qué mierda me robaste el auto? Porque quise, gilipollas XD. Gracias a la transición he llegado muy rápido XD. Bueno, Leastered se encuentra en el techo de este burger shop de mierda, subamos. Joder, no puedo subir. Ja 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 ja, eres un hijo de puta y no puedes subir. Traga balda, gilipollas XD. Ya se me subiré a esa camioneta de los cojones. Joder, cuidado con mi pintura que soy nueva. Ja 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 ja, la camioneta de mierda puede hablar. Magia XD, ahora vamos al techo. Ese es Leastered, una puta rata en una hamburguesa. Cállate gilipollas, seré puta pero no soy rata, mierda quise decir seré rata pero no soy puta. Joder, XD, todo habla en esta ciudad de mierda. Soy la rata. Quiero pojes. Digo quiero quesos. Joder puta rata, te equivocas a cada rato XD, diré. Que gire una vez más y luego adiós. Listo, ha girado, bueno amigos esto ha sido todo, si quieren que siga haciendo vídeos, comenten y puntúen, adiós y hasta otra. ¡Suscríbete al canal!